Vamos juntos sin perder el rumbo con el viento llevándonos sin espejo retrovisor Que comienza ahora, es el primer paso, desde aquí todo puede pasar No importa lo que venga, el camino es claro y no estoy solo en busca de esa ilusión Un destino, una estrella para alcanzar, nada puede detenernos ya Un destino, una estrella para alcanzar, nada puede detenernos ya No importa lo que venga, el camino es claro y no estoy solo en busca de esa ilusión Un destino, una estrella para alcanzar, nada puede detenernos ya Somos uno ¡Uno! 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 ¡Uno!